Voy a leer, voy a gozar, vivir en mi vida Voy a leer, voy a bailar, vivir en mi vida Voy a leer, voy a gozar, vivir en mi vida A veces llega el lluvia Voy a leer, voy a leer, voy a ir, voy a ir, voy a ir Voy a bailar, vivir en mi vida Voy a leer, voy a gozar, vivir en mi vida Voy a leer, voy a gozar, vivir en mi vida Voy a leer, voy a gozar, vivir en mi vida ¡Gracias! ¡Gracias!